¿Realmente esto es una preocupación para el Ministerio Público? Esta es la constancia de los grados académicos y títulos de la fiscal estrella Marita Sonia Barreto Rivera en la SUNEDU. Un documento que siembra más dudas acerca de su título de maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Y es que su tesis de posgrado es peor que un arroz con mango. Esta es la prueba que la fiscal Marita Barreto se burló de la ley universitaria porque en la Universidad de Las Peruanas se graduó como maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y sus estudios en la Universidad Nacional Federico Villarreal fue Derecho, Convención en Política Fiscal y Tributación, lo cual no fue pertinente ni concordante con sus estudios. Este laberinto de maestrías, especialidades y cursos supuestamente seguidos por Barreto se inicia en el 2007 en la Universidad Federico Villarreal, cuando Barreto ingresó a la maestría en Política Fiscal y Tributación, estudiando los dos primeros semestres en el 2007 y cinco años después, en el 2012, otros dos semestres. Su promedio fue 16.69. En el interino, en el 2009, Marita hizo un mal vuelo y aterrizó en alas peruanas en una maestría diferente, Derecho Constitucional y Derechos Humanos, nada que ver con las asignaturas de su plan de estudio en la Villa Real. Pero eso no quedó allí. En el 2013, hizo una tesis y lo sustentó de manera exprés ante tres jurados y ninguno tenía la especialidad de Derecho Constitucional. Su tesis, que se llevó la máxima calificación, se tituló Contribución a la crítica constitucional del concepto penal denominado negacionismo y de su configuración como tipo penal en la legislación peruana. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Quién le dio alas? ¿Y cómo convalidó sus estudios con una maestría totalmente diferente? Tenía miedo de no poder aprobar en un tiempo récord y supongo que se fue a una universidad donde las condiciones de graduación eran mucho más laxas. De la noche a la mañana, abandonó la Villa Real y en alas peruanas, en cinco días convocó a su jurado. Sustentó su desaparecida tesis y ya era maestra en Derecho. Así de fácil. En una sala de grados como esta, Marita Barreto debió defender su tesis de maestría en Política Fiscal y Tributación. Sin embargo, ella decidió rehuir, irse a otra universidad y lograr su grado de maestra. Contracorriente llegó hasta la Escuela Universitaria de Postgrado de la Universidad Villarreal y obtuvo las calificaciones de Marita Barreto. Este es su historial de notas, cuando pasó por la maestría en Derecho con mención en Política Fiscal y Tributación. En Derecho Procesal tiene 16, Derecho Tributario 18, Metodología de la Investigación 17, en Tributación Aduanera 11. La ley permitía que ella pudiese obtener el grado en otra universidad, pero en la misma especialidad. Todavía es un misterio cómo obtuvo su grado de maestra, si estudió en Villarreal y solo se graduó en alas peruanas, o estudió dos maestrías diferentes. Pero en Villarreal no se atrevió a hacer tesis y obtener el título académico, porque el rigor era distinto al de alas peruanas. No hemos podido determinar la verdadera situación, porque la tesis ha desaparecido y Marita Barreto no responde a nuestras preguntas. ¿Convalidó esos estudios con una maestría totalmente diferente? ¿Eso es posible? ¿La ley lo permite? La ley no lo permite ni los reglamentos internos. Acá, por ejemplo, en la Villarreal nosotros somos muy cuidadosos con nuestro proceso de graduación. Empieza con la presentación del plan de tesis y la revisión por dos revisores calificados de ese plan de tesis. Luego sustenta y es sometido al juicio y la evaluación de tres profesores jurados con mucha solvencia académica y moral, como dije anteriormente. Además, el texto de la tesis es sometida a los software antiplagio. Detrás de la fiscal estrella hay toda una caja de Pandora. En un escrito presentado en el proceso judicial de su divorcio, narra que se vio obligada a abandonar los estudios de maestría en Villarreal por una deuda de alrededor de 1.600 soles y presenta una constancia. Pero según los archivos de la universidad, tanto en el 2007 como en el 2012, cuando retomó estos estudios, todos los recibos aparecen como pagados. La señora Marita Barreto dice que viene cursando estudios de posgrado en la Universidad Villarreal, cuya pensión mensual es de 300 nuevos soles y se ha visto obligada a abandonar, pues a deuda a la fecha, un aproximado de 1.600 nuevos soles, porque no tiene recursos económicos. ¿Le debía a la universidad? Lo canceló esa deuda. Pero sí llegó a tener una deuda. Sí. ¿En qué año? ¿En el 2007? En el 2007. Ajá, y lo llega a cancelar. Lo llega a cancelar. Es decir, que sí tenía el dinero para poder sustentar. Terminó el curso. Sí. Sí tenía dinero. Claro. Pero, ¿por qué al inicio en la escuela de posgrado de la Universidad Villarreal nadie sabía de ella? ¿Por qué una fiscal tan mediática que debería ser un orgullo para cualquier universidad parecía no haber dejado huella? Estoy buscando ahorita, no encuentro nada de... Marita Sonia... No, no encuentro nada. Barreto Rivera, ya. No te aparece si es que aparece como alumna. Eso tampoco no me sé. Es que yo no puedo ver esos registros de... Si he estudiado o cada uno de los estudiantes. No sabes, ya. Hay tesis, no aparece. Libro, tampoco. Ok. Marita acabó sus estudios en un periodo de cinco años en la Universidad Villarreal. Egresó, pero no dejó tesis, ni libros, ni ensayos. Ningún aporte de la fiscal Marita Barreto aparece en estas revistas de Cátedra Villarreal, la Escuela Unitaria de Pogra. O sea, ¿no dejó rastro alguno porque no acabó? Efectivamente, efectivamente. No dejó ningún aporte académico ni científico. Los cuestionamientos de Marita no quedan ahí. En la pericia psicológica número 01-1249 de 2008, solicitado por el juzgado de familia de Huancayo y practicado a la jefa del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, EFICOP, se llega a los siguientes resultados. Personalidad muestra una conducta de búsqueda constante de atención. Tiende a exagerar sus pensamientos y sentimientos, haciendo que todo parezca mucho más importante. Su emocionalidad es exagerada, lábil y superficial. Su conducta es reactivamente intensa. Responde a pequeños estímulos con estallidos irracionales de cólera y descontrol, llegando a la conclusión que su personalidad es histriónica. Marita Barreto, ¿debe seguir siendo fiscal? ¿Debe seguir liderando EFICOP? Yo creo que todas estas circunstancias, estas cosas que vienen sucediendo, yo creo que, mire, analizando sin exagerar, yo creo que debería haber un cambio, ¿no? Pero... ¿Por qué? Por todo este problema que hay, por toda esta intriga que hay, por toda esta mentira que elaboran, todo el mundo se... en este mundo, en este país se acuchilla, todo el mundo se... venga de otro. ¿Dónde estamos, le digo? ¿Quién está cobrando venganza? No lo sé, pero eso es lo que lo veo. ¿Están denunciando periodistas? Un segundo peritaje psicológico ordenado por el Juzgado de Paz Letrado de Concepción, la define como una persona de temperamento fuerte, poco tolerante a la crítica, desconfiada y exagerada, insegura, en búsqueda de afecto que evidencia indicadores psicofisiológicos de ansiedad, como cefaleas o insomnio. Concluyendo una vez más que su personalidad es histriónica. La señora no solo no es idónea para el cargo que tiene, sino que está tremendamente politizada, no está buscando la verdad. Un fiscal busca la verdad y persigue el delito. La verdad tiene que salir y la verdad es una responsabilidad de todo el aparato estatal y no solamente nuestra. Para muchos Marita Barreto ha mostrado reiteradamente ese histrionismo, esa exageración y afán de figuración que describen sus exámenes psicológicos en el desempeño de su labor en el Ministerio Público. La coordinadora de Eficop parecía intocable hasta que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público informó que después de tanta irresponsabilidad y torpeza le abrieron un proceso disciplinario. ¿Y ya no está usando el Ministerio Público como subastión para de repente liquidar a sus enemigos? Esa es una opinión que usted me solicita, política no la voy a dar. Simplemente de acuerdo a nuestra competencia y facultades están en un proceso disciplinario. ¿Teniendo? Los resultados sabrán la... Si no tiene tesis, no aparece su tesis y sus calificaciones no son las correctas, ¿qué pasó? ¿Se pasó por la coladera? Bueno, si es un funcionario nombrado por la Junta Nacional de Justicia o el Consejo Nacional de la Magistratura, ellos son los que tienen que dar la respuesta. Barreto, cuestionada por su mala preparación jurídica y por su ineficiencia como titular de la acción penal, tiene una interminable lista de líos judiciales, nada dignos de una funcionaria que busca justicia. En total, 31 procesos, 13 de familia, 2 civiles, 2 penales y 8 enjuzgados de paz letrado. Demasiados líos judiciales para una fiscal que debe tener una conducta intachable e impartir justicia. Marita Barreto, ¿debe estar en la fiscalía? Yo, en lo personal, visto los resultados que está teniendo y toda esta serie de denuncias que son 31 procesos judiciales, sumado a esta campaña de descrédito a su familia, de ella misma a su esposo, la formación profesional que tiene que es tan débil, según señalan de una universidad de nocturna. Bueno, yo creo que no debe permanecer un minuto más. Para los especialistas, la conducta de una fiscal debe ser prueba, pero el desempeño de Barreto está manchado por el escándalo y la revancha. Un fiscal, en principio, tiene que ser un ciudadano modelo. Respecto a la lista de litigios, yo creo que no es lo mejor y ella tendría que explicar por qué tiene tantos casos. Una profesional que sabe de derecho y persigue el delito no debería estar envuelta en innumerables y tóxicas denuncias. Meter una demanda o una denuncia a una persona, efectivamente, genera una mancha, un antecedente preocupante para conseguir trabajo, para un tema reputacional. Entonces, ella tiene que ser muy consciente de las cosas que está haciendo y de ahí la obligación de explicar, ¿no? No solo la vida académica y personal ha sido el punto de quiebre de Marita. En su vida personal hizo denuncias falsas. Amenazó de muerte a una señora y a sus hijos. Mandó arreglar a su exesposo. Y ahora hay sospechas razonables de que presentó declaraciones falsas o documentos cuestionables. Por ejemplo, tiene dos partidas de matrimonio con la misma persona, una en 1995 en el distrito de Santa Rosa de Ocopa y otra en el año 2000 en la ciudad de Huancayo. Lo increíble es que en la segunda partida, tanto Marita como su pareja aparecen como solteros. Una fiscal que no tiene claros sus papeles y con un diagnóstico psicológico poco compatible con la función de una fiscal, podría estar calificada para perseguir el delito en el más alto nivel. Es algo que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público debería revisar. Y sí, estos son los expedientes de los 31 casos que tiene por alimentos y otros, incluidos violencia familiar, ¿no? Ella acusada de violencia familiar en contra de su exesposo. 31 casos, un poquito tóxica, parece ser, ¿no? Parece ser. Aquí, por ejemplo, hemos encontrado una inconsistencia. Esta es una constancia que ella presenta, supuestamente de la Universidad Federico Villarreal, pero en Huancayo. Ahora hemos preguntado si esta maestría tenía una oficina en Huancayo y nos han dicho que no. Pero aquí está, sin embargo, María Sonia Barreto, alumna del programa Maestría Mención Derecho a Política Fiscal y Tributación, de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, tiene un adeudo económico de mil soles. Esto ella lo usó para sustentar el tema de los alimentos con su exesposo. Pero nosotros hemos preguntado a la gente de la maestría de la Universidad Federico Villarreal y nos dijeron que, bueno, sí, a veces se había demorado en pagar, pero que no adeudó nunca este monto. Además, esta firma de Luis Flores Salazar, el supuesto coordinador general de la Escuela de Postgrado de la Universidad Federico Villarreal, sede de Huancayo, que dicho sea de paso no existe, según la propia Villarreal, no corresponde a su firma en RENIEC. Esa es la firma que aparece en el RENIEC. Y vean ustedes la diferencia de la firma allí. O sea que, bueno, parece que el tema aquí de las... El Quirón Azángaro, parece que ha venido esta constancia que ella ha presentado. Ella ha presentado en este juicio. Respecto de la pericia psicológica, aquí las tenemos. Este es por el caso de violencia familiar, ¿no? Siempre en Huancayo. Y las conclusiones son interesantes, porque de verdad que sí parece que el perfil de ella encaja con esto que ha hecho el psicólogo consultado, Carlos Moisés Ávila Benito. Tiene dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su manera. Va demasiado lejos llevada por su deseo de lograr protección y apoyo de los demás. Se siente incómoda o desamparada cuando está sola debido a sus temores. O sea, tal cual. Conclusiones. Barreto Rivera, Marita Sonia. Somos de la opinión que presenta. Lúcida, consciente, capacidad intelectual normal, promedio con personalidad histriónica. Con rasgos dependientes. Sí, parece ser. Eso es correcto. Y luego aquí hay otra. Este es el examen psicológico propiamente. Y aquí también hay una evaluación. Denota ser una persona de temperamento fuerte, poco tolerante, la crítica desconfiada, exagerada, insegura, en busca de afecto y atención de su medio. Evidencia indicadores psicofisiológicos de ansiedad. Como sudoración palmar. Cefaleas e insomnio. Le suda las manos de los nerviosas que se pone. Después de evaluar a Barreto Rivera, Marita Sonia, somos de la opinión que presenta. Reacción ansiosa situacional, personalidad con rasgos histriónicos. Ahora debemos preguntarnos si esos perfiles corresponden a una fiscal de alto nivel que debe tener cabeza fría y sensatez, moderación a la hora de trabajar. Y no, como hemos visto, es el caso de Marita Barreto, que es muy impulsiva, no mide las consecuencias de sus actos, acomoda las situaciones a sus necesidades y tiene una ambición política enorme. Y además ha mentido de manera flagrante en el caso del secuestro de Iván Ciucho.